En estos tiempos modernos Ayer iba por la calle y cuando miré hacia al lado Estaban esas muchachas marcando con los pies Bailando el pata a pata pero seguí No había doblado bien la esquina Cuando allí se vacilaba y se gozaba así Y me quedé Volado, volado y desolvitao con el guaguancó No mento hasta que comente Yo no le hago caso a la gente Volado, volado y desolvitao con el guaguancó Esta tarde vi llover También vi gente correr pa' esta fiesta Volado, volado y desolvitao con el guaguancó Je, 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 je Volado, volado y desolvitao con el guaguancó Yo me iba a ir la pata a pata y yo canto el guaguancó Volado, volado y desolvitao con el guaguancó Esta tarde vi llover, también vi gente correr pa' esta fiesta Volado, volado y desolvitao con el guaguancó ¡Cabá! ¡Ey!